bueno estamos aquí con la gente de charly papa en el df de méxico hola félix hola y matías hola cuénteme de qué se trata esta banda venezolana aquí en méxico que están haciendo por aquí bueno nosotros vinimos a méxico para grabar nuestro segundo disco y bueno estamos aquí aprovechamos el viaje para promocionar nuestro primer disco que ya salió hace aproximadamente un año y medio y bueno decidimos quedarnos aquí un rato para promocionarlo un poco en la ciudad y para darnos a conocer dar a conocer el nombre nosotros somos de mérida venezuela y nosotros nos creamos como anda del año 2001 finales del año 2001 comenzamos como muchas bandas de amigos de colegio en la casa nuestra casa en quinta juliana que es como se llama el primer disco empezamos a escribir nuestras propias canciones a rodar por mérida en los sitios nocturnos festivales y ya fue hasta el año 2008 que lanzamos quinta juliana y ya no pudimos abrir las puertas en otras ciudades de venezuela comenzamos a girar nuestro país y ya bueno ahora como dijo félix estamos con el proyecto del segundo disco acá en méxico tocando hemos tocado también en varios festivales en muchos locales nocturnos llevamos ya varios meses acá y esperamos a finales de este año pues ya tener concreto el nuevo material para promocionarlo en nuestro país en nuestro país principalmente y ya con miras a volver a méxico y a otros países ahora mérida es una ciudad muy particular enclavada en los andes venezolanos además de una ciudad universitaria y tal vez la que pudiera ser la ciudad más hippie de venezuela como representan ustedes a mérida bueno por lo menos la pinta de hippie la la tenemos además que somos estudiantes bueno más de ellos somos egresados de la universidad de los andes él es matemático y yo soy ingeniero y además los otros dos integrantes que hoy no pudieron acompañarnos matí matí a 8 y también yo natan y 8 y también son estudiantes de la universidad de los andes así que creo que además que llevamos toda la vida viviendo ahí creo que somos una digna representación de mérida bueno sobre todo el acento de él es una digna representación de mérida y musicalmente qué es lo que se cuece ahí en mérida hay calentadito en estas canciones bueno fíjate el sonido de mérida el rock en rol merideño como que se comenzó a formar a finales de los 90 con bandas por ejemplo como submarino y dios le pague que pero era un sonido muy distinto al que nosotros tenemos de hecho ser un colectivo que se llamaba los andes electrónicos y era música bueno un rock muy psicodélico y suave con muchas tendencias electrónicas nosotros ellos o sea ellos fueron los que no nos impulsaron a sacar nuestro primer disco y nosotros íbamos a sus conciertos pero una gran influencia para nosotros todas esas bandas duplex submarino dios le pague pero de hecho nosotros no somos de ese estilo no nos acercamos tanto ese estilo pero si podría decirse que nuestro rock es un poco calmado un poco suave que se podría decir de montaña un rock de montaña digo eso es lo que pensamos nosotros pero quizás no quizás no sea así tampoco estamos muy identificados con las cuatro montañas que nos rodean en media realidad mucha gente mucha gente hay temas del disco del primer disco que lo identifica mucho con la playa a pesar de que no tiene mucho que ver pero siempre leemos por ahí tweets y cosas que comenta la gente diciendo no que la playa y escuchando charly papa y bueno a pesar de que somos prácticamente del opuesto de la playa en venezuela pues la gente me gusta es como llega una banda merideña al df mexicano y cómo fue ese encuentro con este monstruo de ciudad bueno imagínate fue un cambio un poco drástico nosotros pues como te comentó matía el año pasado y parte de este año estuvimos siempre viajando a caracas a tocar y bueno también recorriendo muchas ciudades de venezuela prácticamente la mayoría de los toques siempre los tuvimos en caracas y pues estamos un poco ya acostumbrados a salir de media digámoslo así luego bueno vino esta oportunidad con un productor mexicano que fue el último productor de del disco de molotov y el último productor del disco de ligue guerra se llama camilo freudeval y pues nos hizo la propuesta de venir a grabar nuestro segundo disco aquí a méxico y bueno eso fue lo que hicimos no parte de la producción del segundo disco fue hecha en en venezuela parte aquí en méxico y parte en eeuu en el sonic ranch este productor estaba en venezuela haciendo la música para una película venezolana y lo conocimos en el estudio de nuestro productor de siempre que es carlos imperatori y ya hice se hizo la negociación para venir a méxico a completar el segundo disco terminar la producción por parte de camilo freudeval y ya que estábamos acá como dijo felix al principio pues decidimos promocionarnos acá nos quedamos unos meses estamos viviendo en el df vamos a estar hasta bueno un mes más y ha sido de verdad es monstruosa la ciudad pero la movida es excelente hemos conocido la mente culturalmente es muy impresionante hay mucho nivel de cultura aquí en méxico bueno no sólo en la música en todos los aspectos y eso es algo que valoramos mucho porque al final bueno la música entra como en ese ámbito cultural y estamos muy contentos de estar aquí porque de verdad que la gente aprecia mucho el arte la cultura y sobre todo la cultura del rock and roll la movida acá es completamente relativa a la cantidad de personas que la sigue porque porque en venezuela igual al mismo nivel de cultura la gente que sigue el rock nacional lo sigue con mucho fervor y igual hay locales para tocar pero acá es totalmente relativo es porque hay muchísima más gente no es que en realidad la movida sea mucho más grande y haya un apoyo multiplicado por por mil en realidad es es relativo es como un venezuela que tú lo mirarás con una lupa también están los problemas de los monopolios están los problemas de que si no tienes contacto no andas entonces bueno es totalmente relativa la movida a la de venezuela en comparación al disco anterior que nos tomó digamos cinco años creo este disco fue muy muy rápido había algunas canciones que ya llevamos tocando por unos meses y bueno decidimos grabar el segundo disco y el proceso de composición fue sumamente rápido en nosotros el segundo disco es mucho más rockero un poco más movido pero siempre se mantiene un poco dentro del sonido original llevándolo como te digo un poco más hacia lo hacia lo rockero un poco más movido dentro de todo son canciones que describen nuestras personalidades describen cómo somos son vivencias que siempre tenemos que las plasmamos en canción el proceso fue sumamente rápido incluso hay canciones que llegamos al estudio y no estaban listas y por el poco tiempo que teníamos tuvimos que apresurar mucho las cosas pero dentro de todo estamos muy 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 contentos tanto con las canciones como con el sonido del disco y bueno sobre todo toda la gente que hizo que este disco se que hizo posible que este disco se hiciera son diez temas que fueron los diez temas finales se espera con ese disco ya tocar puertas internacionalmente por supuesto antes estar girando por venezuela y que en realidad se conozca se termine de conocer la banda en venezuela y lo que estamos haciendo que el que girar por las ciudades que nos faltaron girar con el primer disco y hay algún tema en particular que piensan que puede ser el sencillo bueno el primer sencillo de hecho ya salió se llama borroso está completamente para gratis en el internet para descargar para que toda la gente lo escuche en www.charlypapa.com y bueno es el primer tema de este disco también comienza el disco y es como la conexión que hay entre el disco anterior y el sonido del nuevo disco llegamos un saludo para toda la para toda la gente de alborde y gracias por esta entrevista y gracias por estar en sintonía gracias